Muy buenas, sorprendente, es poco lo que acaba de anunciar España. Se revuelve contra Europa en ese plan energético y le pide a los 27 un debate abierto, sin cortapisas, pero sin imposiciones. El gobierno se acaba de poner al lado de lo que les comentábamos ayer. La gran industria española no entendía que hubiese una tabla rasa para cualquier país europeo, a pesar de que España hubiese hecho los deberes mejor que el conjunto europeo y no tuviese necesidad de hacer acopio energético porque no tiene problemas de cortes de electricidad en el corto plazo ni en el medio plazo. No tiene esa limitación como tiene Alemania de que en febrero ya no le quedaría gas o países de Europa del Este donde ya no tendrían en diciembre. La cuestión clave y la cuestión fundamental es que el gobierno se está revolviendo contra Europa, quizá por primera vez este gobierno en una decisión en la que se pone al lado de los intereses de la gran industria española algo que hay que aplaudir, pero llama la atención que lo haga en un momento donde pocas opciones tiene el gobierno de cambiar el paso al conjunto de los 27 miembros de la Unión. También le pide el gobierno español un debate ya rápido, urgente, en el que se vea también la manera en la que aunque España arrime el hombro, aunque España ponga a esas plantas de regasificación a tope, puedan tener la excepción de no tener que hacer cortes durante estos meses y en la entrada del otoño porque España no tiene la necesidad imperiosa que tienen otros países europeos. Ha sido una reacción extraña, pero positiva. La del gobierno ha sorprendido y mucho a la gran industria que, como les contábamos ayer, está buscando precisamente ese apoyo del gobierno y lo acaba de encontrar. Ahora falta por ver cómo responde Europa, cómo responde von der Leyen ante ese movimiento inesperado de España que le obliga a abrir un debate para tener que decidir determinadas cuestiones con los cortes del 15% que se estima por parte de Europa necesarios.